Porque ese caballero lo vamos a ver a la una, a las dos y a las tres. A las dos y a las dos y a las dos y a las tres. No más vengo a recogerte, ya que eso quieres nada me importa la vida, por culpa de las mujeres quiero darme en la bebida, acompáñame esta noche, luego te llevas mi vida. Me voy a conseguir pareja, Henry, vamos a bailar. Al ver lo triste que estaba, me dijo, yo me arrepiento. Voy a pedir por tu vida, para que sigas viviendo. Los que sufren tu amor es, deben de seguir viviendo. Me dije, no seas ingrata, yo siempre fui buen amigo. Si es que no quieres matarte, yo quiero ser tu marido.